Ahora va a encantar Para las damas presentes También para los ausentes Yo lo quiero dedicar Al hombre trabajador Al bañilo labrador A todos va a encantar Sí El canto debe llegar A todos los rincones No importa el tono que tome Tan solo debe expresar Todo el que hacer de la gente Lo que hace y lo que siente De los pueblos su pensar Oye Lo que digo en mi canta El canto debe llevar Las tristezas y alegrías Con sus tonos de armonía Su texto a tematizar Haciendo vibrar el alma Produciéndonos la calma Haciéndonos despertar Para todo el pueblo es mi cantar De mi tierra borinqueña Para todo el pueblo es mi cantar Y desde la perla sureña Para todo el pueblo es mi cantar Yo quiero que cante mi gente Para todo el pueblo es mi cantar Desde oriente al occidente Para todo el pueblo es mi cantar De toditos los rincones Para todo el pueblo es mi cantar Oye ¿Dónde cantan mis fregones? Para todo el pueblo es mi cantar Mi cantar es para ti Para todo el pueblo es mi cantar Porque es del pueblo mi sentir Bueno mi gente Esto es para que canten Todos los pueblos Y el mundo entero ¡Vamos! ¡A gozar y bailar! Que canten conmigo el mundo entero De Puerto Rico y Venezuela Porque mi cantar es para el pueblo México, Chile y Perú Que canten conmigo el mundo entero Cuba, Quisqueya, Curazao y Aruba Porque mi cantar es para el pueblo La Colombia para la gente En Bogotá, Barranquilla y Cali Que canten conmigo el mundo entero España, Londres y Francia De mi cantar es para el pueblo Suiza, Holanda y Alemania El Chorrillo, Panamá Islas Canarias, Islas Canarias Los pocos de Miquela Que canten conmigo el mundo entero Oye, este pueblo tiene sabor Que canten conmigo el mundo entero Y también un swing sabroso Porque la conceña ¡Oh! Viene a tocar ahora Para gozar y bailar Que con la conceña La gente baila y goza Baila y goza de verdad Música Música Gracias por ver el video.